Si hacemos caso a sus propias palabras, Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid a la Fuerza. Ella no quería, oiga, ella era la política que nunca quería nada, según los maestros Martes y Trece. Ella estaba tan contenta siendo delegada del Gobierno en Madrid, y no seré yo quien me extrañe, con ese pedazo de cuerpo de antidisturbios a sus órdenes, y ella ni se le pasaba por la imaginación ser candidata a la Alcaldía, ni a la Presidencia, ni harta de licor de Madroño, ahora que vienes al Isidro. Otra cosa es que se lo pida su pepe de su alma, entonces va ella y se sacrifica y se deja las garras por sus siglas si hace falta. Porque esa es otra. Cristina Cifuentes se lleva de cine de terror con sus compañeros de partido, como los políticos de todos los colores, y si no, que venga Esperanza Aguirre y lo diga. Intimísimas, se declaran aún ambas, mientras vuelan a su alrededor todos los cuchillos y las navajas de Albacete y de Ginebra juntas. De momento, con Aguirre neutralizada por su propia dimisión a medias, quien va ganando de lejos el duelo de divas madrileñas es la Cifu, como se autodenomina Cristina Cifuentes en Twitter. Sin embargo, el gran juego de tronos es la sucesión de Mariano Rajoy en funciones. Ya sabemos que ella no quería, ella está muy ocupada presidiendo la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como empiece a querer, que tiemble Mariano, que tiemble Soraya, que tiemble Alonso y que tiemble toda Génova XIII si a ella se le mete entre lentilla y lentilla.